esa publicación ahí estamos que tal amigos estamos acá conversando un poco con el amigo Tono Maltés ahí ustedes pueden ver en uno de los videos a su hermano con mucha habilidad musical a un artista, un cantautor y mi amigo Tono Maltés pues he tenido la oportunidad de compartir con él en una de las misiones, ahí le mandamos un saludo también a los amigos que estuvieron en la misión con nosotros allá en Chiquiñula en la comunidad de Plan de Justal bueno ahí los va a saludar el amigo Tono también y vamos a compartirles aquí pues andamos promocionando un un monopatín eléctrico ahí lo vamos a ver en exhibición, bueno escuchamos ahí a Tono ¿y sobre qué querés que te hable? bueno primero un saludo para el canal de Cárcamo es un gusto salir ahí con haciendo un poquito y pues aquí de casualidad nos nos chocamos ¿va? y pues andamos promoviendo también un poco la movilidad eléctrica en otros países pues ya ya es bastante fuerte en Europa o en los Estados Unidos y pues realmente es una manera de ayudar al medio ambiente de ayudar un poco también la economía porque es realmente barato viajar en un transporte eléctrico ya que se conecta a un enchufe común y corriente y por ejemplo con este yo puedo recorrer 30 kilómetros y me salen a unos 10 centavos de quetzal cosa que ni siquiera en el transporte público incluso en los que tienen una gran cantidad de ventajas en estos tiempos de pandemia por ejemplo viajar en esto es muy ventajoso porque realmente no se tiene contacto con otras personas como en el transporte público entonces uno va independiente pues de las demás personas viajando a precios muy competitivos al lado del transporte público entonces pues yo ando vendiendo este porque voy a conseguir otro por si a alguien le interesa y pues si no se pueden abogar con Cárcamo con Danilo o conmigo que pues tenemos información sobre movilidad eléctrica también para que puedan adquirir desde la capital aquí hay muchos consumidores hay refuerzos y hay de todo para empezar a apoyar al medio ambiente dejar de vivir pues gases que contaminen el aire y pues disfrutarlo porque realmente creo que mientras uno tiene algo distinto también se siente más libre y es una bonita experiencia un transporte eléctrico muy recomendado gracias tono gracias por compartirnos estos detalles verdad para pues promover la movilidad bondadosa con el ambiente verdad este algo que casi no lo vemos en nuestro medio pues usamos mucho combustible y eso también genera gases tóxicos y también nos genera pues un gasto un gasto porque ya estarle colocando combustible a una moto a un carro pues eso implica mucho gasto así de que pues aquí ya está un monopuatín eléctrico pues el precio está en tres mil quinientos ¿verdad? tres mil quinientos este está en tres mil quinientos un poquito negociable y pues nuevos que realmente también uno también debería irlo haciendo comprar nuevo también están en unos cuatro mil quetzales aproximadamente similares a este ahora con mejores características hay hasta de diez mil quetzales pero si ya es para ir mucho más cómodo bien así es que en este recorrido que ando realizando rumbo a la hermosa vía de Chantla pues me encontré aquí con el amigo Tono Maltés de antiguo Guatemala y como les explicaba pues ahí también pueden ver uno de los videos una de mis reacciones acerca de la música de su hermano Chepe Maltés y pues gracias porque tenemos una amistad ya desde hace varios años ahí y hoy tuvimos la dicha de encontrarnos acá en estas calles de Nueva Ternando así que un gusto saludarlos saludos al canal y muchas recepciones para el amigo Carlos eso bueno ahí vamos a ver si hacemos una toma de cómo se moviliza Tono ahí porque yo creo que va también rumbo a Chantla y si no no vamos a avanzar ya nos detuvimos acá un buen rato a platicar una buena tertulia aquí con el amigo Tono eso muy bien entonces ahí lo vamos a enfocar mientras toma su rumbo y igual ya quedamos en contacto porque más adelante vamos a ir a hacer contenido a unos lugares bonitos que me mencionó hay unos lugares muy bonitos y muy cerca que me mencionó exacto me mencionaba acerca de Malacatancito que tiene un par de lugares muy muy bonitos accesibles y de los cuales podemos compartirles muchos datos interesantes bueno entonces vamos a ver vamos a ver bien acá es donde llegamos a la entrada de la hermosa vía de Chantla pues Chantla se caracteriza por ser un municipio muy muy bonito con su gente muy cálida y pues siempre presta al servicio de los demás y al fondo el famoso mango de todos los santos cuchumatanes y pues ahí tenemos esas imágenes de lo que es la cordillera de los cuchumatanes bien ahí al frente tenemos tenemos el palacio municipal de acá de Chantla y este es su hermoso parque acá donde las familias vienen a disfrutar de una tarde de domingo y a compartir ahora como pues no es usual pues no vemos a muchas familias ahí compartiendo pero también vienen a disfrutar de la hermosa marimba que ahora también por la situación pues no se puede disfrutar de ella pero ya muy pronto Dios mediante vamos a poder lograrlo Chantla es un municipio muy bonito muy hermoso con gente maravillosa cuales conozco a muchos muchos amigos de acá del municipio de Chantla vamos a ver si me encuentro alguno de ellos mientras tanto pues disfrutemos de estas maravillosas tomas de lo que es el centro del municipio de Chantla allá enfrente pueden observar el gimnasio pues ahí se llevan a cabo encuentros deportivos de baloncesto voleibol papifútbol como pues suele suceder en los diferentes municipios y actualmente creo que está funcionando como un mercado y pues acá voy a presentarles la parroquia y su hermosa iglesia su hermosa iglesia acá pueden ustedes observar que también está siendo remozada y pues dándole unos bonitos detalles acá dentro de la iglesia se encuentra la virgencita de plata a la cual pues vienen muchas personas a visitar y pues esto es muy muy hermoso bien entonces estamos acá en el rótulo de Chantla ya últimamente se han hecho muy famosos estos rótulos 3D de todos los municipios y departamentos de Guatemala y se nos fue lo logró con el bien cabal nos encontramos acá al amigo Luis Zajanel nuestro artista graduado de la escuela regional de arte a Luis Ángel lo pueden encontrar en las redes sociales ahí promocionando su arte pinturas personalizadas y en el parque de Chantla también lo pueden encontrar y con suerte en alguna banqueta tirado me dejan dinero bueno vamos a pedirle que nos regale sus datos de redes sociales para que ustedes puedan apreciar su trabajo artístico en cuanto al dibujo a la pintura lo último que aprecié fue su obra de los gatos en diferentes que se puede decir en diferentes momentos momentos especiales pero bueno entonces ahí les voy a hablar un poquito acerca de de sus páginas y el trabajo que realiza me pueden seguir en facebook como bueno en mi página como ajanelblank blank page y también en instagram igual y de ahí mi facebook como luis ángel ajanel ah no luis ajanel valiente es que lo cambié perdón luis ajanel no pero ahí les voy a dejar en la descripción los enlaces para que puedan seguir el trabajo de luis ángel y me saquen de las calles muy bonito trabajo artístico estudiante fue estudiante de la escuela regional de arte rafael pereira ahí él fue forjando su talento bueno y aquí estamos platicando en el hermoso parque de la hermosa vía hermoso parque de la hermosa vía de chantla pues estamos acá aprovechando esta tarde de domingo para pues poder grabar un día muy especial pues no no como todos los días pero pues especial porque algunas familias todavía con todas las medidas vienen a disfrutar a convivir con sus hijos e hijas y pues pasar un momento agradable bueno y entonces estamos conociendo lugares hermosos maravillosos de guatemala a través de su canal guatemetis y pues ahí en la lista de reproducción voy a dejar la tarjeta acá arriba para que ustedes sigan a la lista de reproducción de qué lugares hemos visitado a través del canal y pues próximamente vamos a seguir visitando lugares bonitos de acá de de huehuetenagua aquí un amigo que venga 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 ah un amigo que pues vende dulces él es de de San Marcos San Marcos cuánto tiempo tiene por acá en chantla nada más dos días amigo dos días ah que bueno la bendición de Dios para ustedes pues la venta de sus deliciosos productos dulces de esos dulces de cocada se llama verdad cocada bocadillos eso muy bien y cuál es su nombre amigo Bulmar así que si ustedes lo ven acá en chantla en guatemalco pueden adquirir estos deliciosos productos que él nos anda ofreciendo y un saludo pues a la familia ahí puede ver a través del canal guatemetis en youtube y en facebook guatemetis y cómo puedo buscarlo ahí usted busca en youtube guatemetis o en facebook y ahí aparece ahí vamos a saludarnos saludos a los niños gusto de compartir con usted éxitos eso muy bien bien amigos estoy acá con Ronald de acá del municipio de chantla de la hermosa día de chantla exactamente bueno aquí nos va a hablar un poco de cuáles son las características de la gente de acá de chantla qué es lo que los identifica como pues una persona de chantla pues una persona de chantla se identifica por ser bondadoso con los demás verdad aquí como podemos ver cuando uno llega a la casa de alguien más aquí para generalizar todo el mundo se conoce y todo el mundo por apodos mira conoces a tal al otro y así cuáles son los apodos que más se dicen acá o los que yo he escuchado un montón pero que se me queden sin saber ah bueno ajá ya ya qué bueno qué bueno pues y este qué es lo que extraña ahorita en el tiempo de la cuarentena de lo que se realiza acá en el municipio ah pues más que todo la época de navidad que acaba de pasar va lo que hacíamos aquí con los cuates era salir a quemar cantinflines allá en el cementerio y nos íbamos a dar vueltas quemando cuetes va tirando la la onda ahí tirando la onda ah buena onda Ronald gracias ahí por sus palabras bueno bro mucho gusto pues ahí estamos activos en el canal guatemetis ahí pueden seguirnos y seguimos saludando un gusto gracias